El león quiere salir a ganar tocando bien la pelota y poniendo garra minuto a minuto. Pero el poderoso de visitante suele inspirarse y siempre busca la red contraria para llevarse los puntos. Independiente Santa Fe, Independiente Medellín. El martes 24 de marzo a las 20 horas. Por Winsports y Winsports Online.